En el transcurso del patrullaje, serenos de Chilca acudieron a la intersección del Girón José Santos Chocano y Nicolás de Piérola, ante un accidente de tránsito. Ya en el lugar visualizaron una minivan con el conductor identificado como Anthony Leiva de 32 años de edad y una moto lineal conducido por Cristian Vicente de 25 años de edad que minutos antes habían impactado y producto de la colisión, la copiloto que iba a bordo de la moto lineal salió expulsada hacia el pavimento. La herida fue identificada como Doris Nateros de 18 años de edad, quien se quejaba de dolor producto del accidente, siendo evacuada en un trabajo conjunto de serenos y policías a un centro hospitalario, mientras que ambos conductores fueron trasladados a la dependencia policial del distrito para las diligencias correspondientes.